Que alabamos maestro Te agradecemos tu sol Que bueno es el maestro Con quien le podré faltar Cuando me hacía navegando En el mundo de maldad Me extendió su santa mano Él me hizo rescatar Maestro Oh 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 maestro Maestro de Nazaret No te olvides de lo tuyo No lo dejes de ser Tú eres bueno maestro Tú canto con todo mi corazón Que bueno es Jesucristo Nunca se me olvidará Cuando yo le había ofendido Él no vio mi iniquidad Se mostró muy fiel conmigo Perdonando mi verdad Maestro Oh maestro Maestro de Nazaret Tú me viste en el cielo Como barco en la marea Maestro Oh maestro Maestro de Nazaret No te olvides de lo tuyo No lo dejes de ser No te olvides de lo tuyo Aleluya Aleluya No te olvides de lo tuyo No te olvides de lo tuyo No te olvides de lo tuyo